Que te vas pa' atrás, que guapa estás, que te vas pa' atrás, que guapa estás Oigan, esa canción ya es como el intro de este canal Me gusta mucho y siento que me queda y va con mi personalidad Hoy, justamente hoy, les estoy editando un video que les tengo preparado Para hoy subirlo en YouTube Justo aquí estoy editando ese video Vean, vean, ya lo tengo planeado, ya está ahí Pero les voy a hablar Hoy no les voy a hablar precisamente de mí Si quieren saber un poquito de mí Hoy, a las 3 de la tarde, tengo un en vivo Les voy a hacer un en vivo Donde les voy a estar contando qué es lo que me está pasando Por qué sigo aquí, en casa Por qué no he continuado el viaje A las 3 de la tarde, perdón, les tengo ese en vivo Así que si tú me estás viendo desde YouTube Porque este video lo voy a subir antes del en vivo Te invito a que me vayas y me sigas en Facebook Porque ahí, o en estos días, voy a estar transmitiendo en vivo También, bueno, ya que les estoy aquí editando el video Hoy les quiero hablar de la Feria 2022 Que se hizo en mi municipio de la Feria de una Expo Feria de Emprendedores En donde tuvimos la oportunidad de conocer a los emprendedores Que radican en los municipios de, bueno, de Mazatepec Y aledaños a este municipio Así que este video es para ellos Para que conozcan su emprendimiento Y también para que, si tú me estás viendo en el estado de Morelos Y si te hace fácil venir, esa feria se va a hacer mes con mes Y, bueno, vamos a tener la participación De las pequeñas y grandes empresas Emprendedores que están aquí en el municipio Así que te invito a que te quedes Y lo veas de principio a fin Para que conozcas los productos que podemos consumir en esta región Bueno, estamos aquí con los emprendedores Estos chicos que, pues aquí en el municipio de Mazatepec Están, organizaron una expoferia regional de gente emprendedora Ahorita en el municipio de Mazatepec Está repleto de emprendedores De gente que tiene, pues, ideas Otros que ya tenían negocios También se vinieron a poner aquí Pero, bueno, ellos son los pioneros de este evento Que se va a hacer mes con mes Cada 15 días Aún todavía no hay planes Pero, a ver, cuéntenos ¿Cómo está el plan? Bueno, pues, es un gusto para nosotros Pues, haber maquilado esta idea Manuel y yo somos ciudadanos del municipio de aquí de Mazatepec Y surge, surge así como que Oye, pues, ¿por qué no hacemos una feria? Una expoferia de gente emprendedora Y que sea regional, ¿no? Lo llevamos a cabo Y, pues, cuando vimos ya teníamos casi Pues esto encima Pero, pero muy bien O sea, nos sentimos muy satisfechos Porque hemos visto la respuesta De todos los emprendedores Esto también surge porque Vimos o somos también Estos emprendedores Y nos pegó esta parte De la pandemia Entonces, como la parte económica fue La que nos afectó Pues, no solamente pensamos en nosotros Sino también en muchas personas Entonces, pues, hoy es una realidad Y esperemos que, pues, esto siga adelante Que no nada más se queda el día de hoy Sino que siga Siga, siga Vamos a, vamos a, este A platicar con todos los emprendedores Que nos visitan el día de hoy ¿Aproximadamente cuántos emprendedores Llegaron el día de hoy? Aproximadamente, ahorita contamos De 60, 70 emprendedores Posterior, esperemos que haya un poquito más Porque todavía faltan por llegar Pero, pues, ahí está la idea, ¿no? Ahí estuvo la propuesta Y qué bueno que tuvimos Esa iniciativa Y la respuesta de todos los negocios Quieren invitar, exhortar a la gente A que se una también a Porque creo que no nada más Hay emprendedores del municipio Sino hay emprendedores también de otros lados Sí, este Pues, afortunadamente Nos visitan desde Chilapa Vienen de Palpan, Miacatlán De aquí mismo de Mazatepec Tetecala, Cuatlán del Río Este, pues, se sumó mucha gente Y, pues, esa es la intención Que todos tengamos un espacio En donde podamos reactivar nuevamente la economía Y, pues, ahora sí que Hacerles la invitación Quien se quiera sumar a este proyecto Por ahí, este, vamos a compartir En las redes sociales Cuál es la página En donde también nos pueden escribir Los números telefónicos Para que esto se siga creciendo Y se puedan sumar más personas Hacerles una invitación también A que asistan al programa cultural Que tenemos para dar cierra A esta expoferia Que va a dar inicio A partir de las 5 de la tarde Con grandes participaciones Y con un poco de sorpresa, ¿no? Ok Gracias, chicas Gracias A ver, estos niños También nos están vendiendo Cuéntenme ¿Qué es lo que venden? Plantitas que son suculentas Plantas que son suculentas ¿Y cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Más o menos todas Serían de a 20 Varía el precio puesto Ok ¿Y ustedes en dónde están? ¿En dónde están su puesto? Ubicados en la parte Calle Hidalgo Estamos casi al lado del puesto Donde venden pollo Ah, muy bien Gracias Aquí está mi hermana vendiendo Ella vende Shane también La pueden seguir como Mafa Hola Mafa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí vendiendo Y promocionando Lo que vendemos Aquí tenemos desayuno sorpresa Se llevan hasta Concilio Tenemos también aquí Una charolita de quesos Y carnes frías Tanque de Pues Y de naranja Y bueno Como ustedes ya me conocen Pues en mi canal También Estamos promocionando Lo de la ropa chain Me voy a quitar un poquito Esto de la ropa chain Pues que me sigan Como Mafa En YouTube Y en Facebook Oigan Oigan Los que no saben Pues mi hermana Es toda una emprendedora Ella está vendiendo Pues sus charolas de queso Sus planes Y sus charolas También sorpresa Aparte Ella también Tiene un canal En YouTube Y tiene Una página En Facebook En donde Promociona Toda la ropa De Shane Que vende Gracias Mafa Oigan Pues aquí Está la familia Jaime Uy Que ánimo Ya ya Y bueno Ellos pues La pionera ¿Dónde anda? ¿Dónde anda la pionera? Allá está A ver A la pionera La pionera La que inició Todo el negocio Ya se fue a esconder Dice Pero bueno Ellos Nos están ofreciendo Sus productos Que todos sus productos Son hechos en casa Como la mayoría De los productos Que podemos encontrar Pero a ver Cuéntanos Iris ¿Qué podemos encontrar? Bueno El día de hoy Estamos ofreciendo Lo que son Los licores Que es Una vida De jengibre De jamaica Galliquitas de avena Con coco Panqué de naranja Queso de cincho Queso ranchero Ya se Yogur de fresa Yogur de manzana Yogur natural Y yogur de manzana Con trigo De este lado Tenemos ceviche de soya Acompañado con galletas Y tenemos también Tamalitos oaxaqueños Todo hecho Por nuestras manos Oye Y a ver Invita a la gente A que participe Creo que el evento Se va a hacer cada mes Cada 15 días Pero tú invítala Yo les invito Bueno Que vengan aquí El día de hoy 12 de diciembre Al Zócalo de Mazatepec Para que se entren En la expoferia Cultural Regional Y prueben Nuestros productos Que vendemos En la región Hay bastante variedad Nosotros tenemos Parte de la comida Por otro lado Tenemos dulces Globos De más consulta De salud Igual Aprovechando el comercial También yo En la semana Vendo desayunos Saludables Almuerzos De lunes a viernes De 9 a 12 Ahí tengo Mi página De Nutrivida ¿Cómo se llama? Nutrivida 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 Se llama la página Igual hacer pedidos De un día antes Para poder Surtirles Sus almuerzos saludables Ya que somos nutriólogas Gracias De nada Hola Buenas tardes Los invitamos A que asistan A la expo Emprendedores 2022 Aquí en el Zócalo Municipal de Mazatepec Donde van a encontrar Una gran variedad De productos Artesanales De productos De alimentos Saludables De ropa típica De nieve Y postres También elaborados Artesanalmente Bueno Mi emprendimiento Se llama Rosa vainilla El cual Se dedica A distribuir Productos Orgánicos Para el cuidado De la piel Para el cuidado Corporal Y de la salud Contamos con La línea De skin care Que maneja Jabones Pero jabones Artesanales Los cuales Están hechos A base De ingredientes Naturales Como cera de abeja No contienen Griselina Y cada uno Tiene propiedades Que le van a brindar A nuestra piel Mayor cuidado Y sobre todo Un aspecto Muy muy bonito Y natural Manejamos Manejamos Lo que son Los exfoliantes Y mascarillas Naturales Manejamos La línea También Del protector Solar Que para esta Temporada De calor Y de sol Es muy Muy recomendable Que cuidemos De nuestra piel Nuestro protector Solar Contiene Un FPS De 50 Entonces Le brinda Una protección Muy muy buena A nuestra piel Manejamos Lo que son Las aromaterapias Aceites esenciales Y las flores De bach Que son Florecitas Extracto de flores Para relajar Manejamos Sazonadores Totalmente Naturales Sin conservadores Sin Ningún colorante Artificial Manejamos Tizanas Artesanales También Algunas son Frutales Las herbales Tienen algunas Propiedades Y también Tenemos Lo que es El café Orgánico Café De Chiapas Café de altura Y chocolate De 100% De cacao Y por esta ocasión También tenemos La granola Artesanal Que es hecha Artesanalmente Endulzada con miel Y sin ningún conservador Ok Pues muchas gracias Sí Oigan Si ya se quedaron Hasta acá Los invito Que hoy En punto De las 3 de la tarde Tengo un en vivo Este video Es antes De esa hora Así que Los invito A que Me vayan a ver En vivo Les voy a hablar Un poquito De mi Acerca de lo Que me está Pasando Y como Hemos ido Evolucionando Así Vayan a seguirme En mi página De Facebook Como Verdad Viajera En todas mis páginas Estoy como Verdad Viajera Más bien En todas las redes Estoy como Verdad Viajera Y bueno Es todo Por el día de hoy Me da mucho gusto Colaborar con esta gente Emprendedora Porque Necesita El municipio Reactivar la economía Así que Nos vemos La próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!